Hola, somos Uriel y Patti de Voice Masters y tenemos excelentes noticias para ustedes. Ya se acerca el evento de locutores más importante de América Latina. Les tenemos preparadas nuevas sorpresas y la presencia de muchos amigos y colegas del mundo de la voz que ya ustedes conocen. Este año Voice Masters estará mejor que nunca, así que los esperamos en octubre en el Congreso Internacional de la Voz en Ciudad de México. Así que haz lo que tengas que hacer, pero tienes que estar ahí.